Danza el nevadae Ey, girl, you are the best in this Tell me what Winamba means If you need Baki Top to explain Then Winamba, Winamba, please Winamba, Winamba, Nix 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 Adjetivo, calificativo, todo relativo De lengua mezquita para que me des lo que te pido Eso de bailar a la distancia es aburrido Vamos a pegarnos como dentro de la del embutido Ella va enseñar como se hace El lenguaje corporal hoy ha venido a dar la clase Prevenido para el duro desenlace Como todo lo deshace Te puede intimidar por esa frase Winamba, Winamba, Nix Winamba, Winamba, Nix Winamba, Winamba, Nix Winamba, Winamba, Nix Zui, zui, zui Rocky 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 Yom Yom Big Al Dem Rocky 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 Yom Yom El pacheco, grito de Countdevale, El pacheco, grita de Countdevale, El pacheco, grita de Countdevale yourlling, tu me tramen mejor, tu me livr meri bien. Aquí возьme la две rulle, Mi абсолют afternoon. El pacheco, grito de Countdevale, tu me tres fuckines horas. Mi hasta tu mehalf main, tu me conduces 750 years호, tu me traben más dinero. TAN ARA MACANIC LA GUANCA NACU ISA WINAMBA WINAMBA NI AY DO PALI WINAMBA WINAMBA NIX MEBBA WINAMBA WINAMBA NIX MISIS WINAMBA WINAMBA NIX YAKA WINAMBA WINAMBA NIX TUI TUI CHITO Esa Masta, prende posiciones porque rápido se adapta Tongo unas señales suficientes y ya lo capta WINAMBA me dice y le hago el vuelo del y capta SOY EL QUE LA MATA Esa Masta, prende posiciones porque rápido se adapta Tongo unas señales y ya me agarra de los rastas WINAMBA Medicare은 que el vuelo del y capta SOY EL QUE LA MATA ROKA ROCKA 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 ROCK A ROCKA ROCKA YUM 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 YAYYAY EY GIRD YOU ARE THE BEST IN THIS TELL ME WHAT WINAMBA MEANS IF YOU NEED BACI TOK TO EXPLAIN THEN WINAMBA WINAMBA rodzaj EY GIRD YOU ARE THE BEST IN THIS TELL ME WHAT WINAMBA MEANS IF YOU NEED BACI TOK TO EXPLAIN THEN WINAMBA WINAMBA Winnamba, please Winnamba, Winnamba, Nix Me Winnamba, Winnamba, Nix Mrs Winnamba, Winnamba, Nix Anonymous Winnamba, Winnamba, Nix Music Winnamba, Winnamba, Nix Ladies Winnamba, Winnamba, Nix Sir Kuali Winnamba, Winnamba, Nix Sting on The Nosswe Winnamba, Winnamba, Nix Yo, Breda, bring the boss here, you know Vamos a llevar a todas las muñequitas MISQUITAS